Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal hoy vengo con un unboxing aquí en vivo y en directo para ustedes y bueno, es que acabo de recibir un paquetito de Nabla, yo ya lo estaba esperando es la nueva colección de las sombras en crema de Nabla que han sacado nuevos tonos creo que son 6 los que me han llegado y quiero abrir el paquetito con ustedes lo recibí esta mañana y hasta ahora mismo que es por la tarde no he podido grabarlo antes y la verdad es que estoy súper nerviosa y con muchas muchas ganas de abrir el paquetito así que bueno, pues si os quedáis conmigo lo abrimos juntas bueno chicas, aquí tengo el paquetito, voy a tapar un poco la dirección, los datos personales y vamos a proceder a abrirlo que bonito por favor mirad, me digáis que Nabla no cuida los detalles por favor, es precioso que bonito, me encanta vaya, se ha roto un poco el papel madre mía, qué bonito eso de papel rosa aquí está Lilita oh, Dios mío mirad, qué monada por favor es una cajita preciosa mirad, qué bonita bueno, vamos a proceder a abrirla porque es que ya me muero de ganas oh, Dios mío normalmente siempre ponen ellos sus tarjetitas qué chulada, qué bonita esta chica trabaja con Daniel y la verdad es que siempre va guapísima en todas las colecciones de Nabla esta chica sale muy guapa mirad, qué bonito por favor la verdad es que desde que vi que salieron tenía muchísimas ganas de ver los tonos porque me parecen todas súper combinables entre sí y los tonos me parecen preciosísimos o sea, desde esta que es Morning Glory que es un tono piel parece ideal para poner de base y pues eso, potenciar las sombras esta es Hyper Space me parece chulísima y me recuerda un montón a la sombra Waterline perdón, Water Dream y creo que van a ir genial, genial ah, qué chula, me encanta qué bonita la siguiente es Petite Melody esta me parecía súper bonita no sé, muy especial es un lilita así con un poquito de celeste me parece preciosa qué ganas de meterle el dedito la siguiente es Rhea me parece que Rhea es el color más espectacular de esta colección es como un morado, berenjena, rojizo chulísimo es espectacular qué bonita la siguiente es Utopía es una de mis favoritas porque a mí los tonos cobrizos y así como anaranjados para los ojos que yo los tengo verdes me parecen ideales y esta es preciosa es chulísima es muy bonita y en Tropi esta es como un topito amarronado subidito de tono no es demasiado claro y a mí también me parece que es precioso este tono para transiciones como sombra única para un día normal así de diario me parece preciosa no me digáis que no es una cucada mirad qué cosa más bonita es preciosísima bueno chicas la cajita es preciosa como habéis visto vienen seis tonos preciosísimos y bueno yo ya tenía tres sombras de nabla de estas en crema y la verdad es que son unas sombras espectaculares porque duran muchísimo en el párpado se trabajan muy bien son muy pigmentadas tienen unos colores preciosos y la verdad es que yo no tengo ninguna pega de estas sombras así que si os parece os voy a enseñar estas sombritas los swatches y un poco más de cerca y aparte también os quiero enseñar las que yo ya tenía anteriormente para que veáis bueno pues otros tonos que son también preciosos y que bueno os pueden interesar deciros que estas sombras saldrán muy pronto a la venta creo que salen en el día 15 de noviembre y la verdad es que darle las gracias a nabla desde aquí porque es que me han hecho muchísima ilusión es una colección que desde que la vi me pareció preciosa todos los tonos me encantan y estoy deseando ponerlas a prueba y hacer luz con ellas porque me han sugerido sus colores me han sugerido unos look de maquillajes para ojos y tengo muchas ganas de utilizarlas y Gracias por ver el video 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 Y bueno chicas esto ha sido todo Espero que os haya gustado muchísimo Tanto como a mi Ya habéis visto que son unos colores Fuera de lo común Bastante bonitos, muy llamativos Muy pigmentados Y nada recordaros que abajo en la cajita de información Tenéis todos los enlaces a mis redes sociales Sí que es verdad que hoy el video ha sido cortito Pero yo creo que muy intenso Y muy de ansia viva Así que bueno, pues espero que lo hayáis disfrutado Y nada más Que nos vemos muy pronto en un próximo video Chao ¡Gracias!